Muy buenos días a todo el mundo gente, con vosotros está el Jukastar y estamos en el canal de M2S3Shops. Hoy tenemos invitado Sergio Jukamatz, ¿cómo estás tío? Muy bien. Y hoy vamos a empezar el vídeo, nos espera un vídeo muy interesante, vamos allá. Bueno gente, como veis tenemos dos kechimbas aquí, dos modelos diferentes, dos kechimbas nuevas que nos han llegado desde Rusia y ahora Sergio nos va a presentarlas y va a contar un poco sobre ellas. Bueno, pues la marca es Shadow Zuka, que como bien ha dicho él viene de Rusia, ha llegado con dos modelos para cubrir dos rangos de precio, uno que sería más económico que sería el de 150 euros que es el básico y luego estaría un modelo más premium dentro de la marca que sería el que incluye fibra de carbono, el detalle del muelle, van los dos sobre el mismo sistema de pulga, una pulga vertical, la del modelo básico nos sonará más porque es parecida a la que muchos modelos rusos están optando ahora, como empezó la Avion Stick y muchas detrás, fabricada en pola de acetal y acero inoxidable. Vienen completas con esta base para que tenga otro tipo de estética y luego tendríamos el modelo premium que ya pues cambia el plato, viene con el plato marcado para que no se apague los carbones y luego con toda la decoración del mástil pues que le da un look más premium. También es verdad que la purga en una y en otra, en esta estaría más cerrada, en la otra está un poquito más abierta. Aquí en la purga como son los agujeros un poco más grandes, ¿no? Entonces purgará más o saldrá más humo, ¿no? Si haces el efecto de la purga, como estamos acostumbrados de coger el humo y purgar para que se vea, pues saldría más en diagonal que la otra. Esta, el conector va por junta tórica, esta al ser un modelo más premium va por imán, es un conector imantado, esa es una junta tórica de las que ya estamos acostumbrados. Y este va normal a goma, ¿vale? Este va normal a goma y este va a eman. Claro, pero estas gomas nunca nos han dado problemas. No, la verdad es que suelen aguantar bastante bien. Luego, pues bueno, cámara tradicional, se ve el sistema de purga con cuatro agujeros, el plato lo que os comentaba es que viene con estas pequeñas líneas para evitar que el carbón se apague del todo. Y es aplanado en la zona del centro para que no caiga hasta la goma el carbón. Luego nos incluye un difusor a rosca normal. El tiro es bastante cerrado para lo que estamos acostumbrados desde Rusia, la verdad. Como podéis ver, es un tiro con un diámetro bastante estrecho y tiene el difusor que le quita un poco el burbujeo, aunque con difusor sigue siendo un tiro medianamente cerrado. Esto lo fumamos ahora con el difusor y la verdad es que va muy bien. Sí, la verdad que sí. Entonces, pues son dos cachimbas que están muy bien para el rango de precio. También se va agrandando lo que es la gama media de las cachimbas, sobre todo desde el mercado ruso, que cuando empezaron a entrar, entraron muchas menos económicas y ahora ya tenemos unas opciones que... Más baratas. Yo, Tomás, si quieres esto, yo quiero deciros, gente, que hace unos años en Rusia ha empezado una moda de las cachimbas así del palo, ¿vale? Como en Rusia el tema de las cachimbas hay muchísimas, pues, muchísimas empresas que hacen las cachimbas y primero empezaron con las cachimbas caras, pero luego vieron que, pues, la gente de ahí no tiene tanto dinero y quiere calidad, pero a precio más barato. Entonces, han empezado a hacer cachimbas, pues, eso, de un palo. Esa cachimba, la única diferencia entre este y esta, yo creo que, bueno, entre otras, es el diseño, porque a la hora de fumar casi se van a fumar igual, ¿no? Sí, al final... Casi se van a fumar igual. Entonces, vosotros tenéis que saber, si queréis ir al diseño, queréis tener fibra de carbono, muelle y decir, hostia, qué guapa la cachimba, pues, compráis un modelo. Pero si queréis fumar bien, como ahora en Rusia, lo que se valora más es la fumada y si, pues, tienes más dinero, pues, compras cachimba más vistosa con acabados así, pues, la compras. Pero si quieres solo fumar bien en casa, esa es para casa, yo creo que es perfecta. 150 euros y ya está. Solo el palo y ya está. Mira, aquí también se podrían poner, no sé si esta marca tiene, pero Avion Stick, por ejemplo, sé que tiene como adaptadores que tú puedes comprarlos aparte y si, por ejemplo, te aburres solo el palo, puedes poner un adaptador y ya la cachimba cambia totalmente. Porque dices, hostia, pues, esa es otra cachimba, pero en verdad no. Aquí el tema de la purga, no sé cómo han pensado en poner aquí un adaptador, pero yo creo que tendrán alguna cosa que no sé, nosotros no la vendemos, aún a España no ha llegado, pero creo que... También es relativamente nueva la marca, es de las que lleva poquito tiempo en el mercado ruso, entonces, pues, todo eso lo van agregando según va pidiéndolo el consumidor. El tema de poliocetal, gente, que muchos me están preguntando, eso no pasa nada, como la Alfa, la cachimba de esa Alfa también tiene poliocetal y se vende aquí en España un puñado y nunca se ha dado problemas. No, muchas, al final, muchas de las marcas están optando por usar poliocetal antes que el aluminio, que era lo que se usaba antes, ¿por qué? Porque no se oxida, no se degrada y encima es termoresistente, por lo tanto, no vas a tener problemas con el calor. Es una manera de economizar una parte de la cachimba que antes salía más cara y la tenías que fabricar en peores materiales y que ahora, pues, te deja espacio a poder optar por otros diseños y tener una zona de la cachimba que sea más barata, como en este caso es la cámara. Exacto. Entonces, esta cachimba completa por 150 euros, gente, nosotros la tenemos disponible en la página web, si alguien la quiere comprar, abajo dejo en enlaces de esta cachimba. Yo creo que nada más que añadir, una buena opción para casa, yo para casa os digo que la pillaría, la estamos probando ahora y va súper, súper bien, así que muy buena opción. Si queréis a una versión más cara, con imanes, con todo eso, pues ya la pilláis y ya está. Ya está, ¿no? Sí. Ya está, gente. Buenos humos a todos. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós y buenos humos a todos. Muchas gracias, Ezo, por venir. Nos vemos, gente. Adiós.